La verdad es que estoy satisfecho. Hace algún tiempo me hablaron de una aplicación, tanto para Apple como Microsoft, Android en este caso, que es mi móvil, llamada Moisés, y acabo de realizar mi primera experiencia y ha sido realmente exitosa. Habitualmente suelo realizar vídeos con los instrumentos que están más a mi alcance, que es la guitarra y mi voz, añadiendo a veces algo de percusión y teclado, pero siempre echando en falta un buen bajo y una buena batería en muchos covers, que quedan así un tanto desleídas y que me obligan a hacer interpretaciones adaptadas a esa falta de instrumentación, o bien no realizarla por la pobreza del resultado. Con Moisés he conseguido algo para mí importante, como es separar en diferentes pistas, mediante inteligencia artificial, los diversos instrumentos de una canción y quedo realmente satisfecho del resultado obtenido. En esta ocasión lo he hecho con una canción, Never Been to Spain, del grupo Three Dog Night, en su álbum de 1971. Así que puedo presumir de haber tocado las guitarras y aplicar las voces y coros con su bajista y con su baterista, ya que he utilizado la pista de bajo y batería, incluso he podido utilizar otra pista más, incluyendo castañuelas y teclado, pero he preferido hacer una versión más simple, más desde mi casa. Pero aún hay más, ya que para esta grabación he simplificado la parte de equipos, empleando como interfase de entrada Focusrite Scarlett 2 y 2, con salida al DAW, que en mi caso es Adobe Audition CS6, que me ha permitido grabar voces y coros con un micrófono Shure SM58 y con las guitarras Fender y Les Paul, sin utilizar para nada los amplificadores. La verdad es que vale la pena, tanto Moisés como Focusrite, al menos en mi caso, como generador de audios desde mi casa, aunque en el caso de Moisés, veo una amplísima capacidad de uso en grupos, ensayos, grabaciones, eliminaciones de parte o partes a repetir, que incluso pueden ser realizadas individualmente, etcétera, etcétera, etcétera. La versión Pro de Moisés es espectacular, con técnicas realmente sorprendentes, además de lo ya indicado, pero al menos en mi caso, la encuentro muy profesional, al menos en este momento para mí. Se me olvidaba, el vídeo está realizado con Sony Vegas 17 Pro, así que espero que os guste. Lo tenéis en la descripción y a vuestra disposición en YouTube.